Y mi gente nos encontramos por aquí una tarde de un domingo por aquí. Y como ven ahí está el corte inglés, está cerrado. Pues ya no abren los días domingos porque ya estamos entrando a lo que es el otoño. Y está por aquí, está un edificio. Como ven lo bueno es que aquí ves todo limpiecito, no ves nada de basura por aquí tirado. Las calles están limpias.